Vuelve y juega, es la expresión de los docentes de la escuela El Palomar que llegaron en la mañana de hoy al centro educativo y se encontraron con la sorpresa de que los ladrones habían vuelto a hurtar otras pertenencias del plantel con la misma modalidad de siempre. Por la parte de atrás una casa que es propiedad del señor Yebrailada tiene un árbol que es fácil que los ladrones, los amigos de la jena accedan por ahí y se suban a un poste y lleguen a la placa del baño de los niños. Entonces ya esta vez se nos metieron y ya van como les digo 7, 8 veces, nos robaron un montón de cositas especialmente asuntos del preescolar con los que los niños del preescolar juegan, se educan, se entretienen. Se robaron varias pertenencias de la escuela para la educación de los estudiantes, entre esos un DVD que facilitaba las actividades en comunidad. Pues son tan cascareros los ladrones que hasta bombillos se robaron, se robaron dos ventiladores, un micrófono inalámbrico, una extensión, plata que tenía la profesora María Rosario Quintero de la CEO. Se robaron también hasta papel higiénico, no sé si era que subren del estómago. Eso es una cosa que la misma comunidad debe darse cuenta de que no es únicamente el maestro el que se perjudica, sino los niños en sí, porque el niño es más perjudicado. Nosotros pues estamos trabajando con las uñas, aunque tenemos un rector que se ha desempeñado muy, muy, muy eficientemente y le ha dedicado plata y se ha visto la inversión que le ha hecho en la escuela. Pero entonces, no sé, en la comunidad vecinal como que no le presta atención a la escuela en el sentido de que al escuchar cualquier ruido, hacer alguna alarma, pero para que los ladrones, para que los rateros se metan aquí siete veces, ocho veces, ya eso es una cosa que hay inaudita. Los docentes del plantel solicitan a la Policía Nacional la presencia en el sector y a la Secretaría de Educación la contratación de un celador para evitar que los ladrones sigan ingresando a la escuela, porque a este paso va a quedar inhabitable.